Antes de empezar con el siguiente video, te invito a que descargues OneFootball. Es la mejor aplicación futbolística de todos los tiempos. Te traen notas, entrevistas, editoriales, partidos en vivo y todo esto totalmente gratis. El link de descarga te lo comparto en la descripción de este video. Te recuerdo que la aplicación está disponible para Android y para IOTS porque los cracks del fútbol utilizan OneFootball. Bueno señoras y señores, ya conocemos los dos clasificados y los dos equipos que irán a semifinal. Por una parte el conjunto del submarino amarillo y por otra parte el equipo del Real Madrid. Triunfo de los equipos españoles, un Villarreal que hizo absolutamente todo, que aguantó, que luchó con jugadores, con mucha experiencia empujando al equipo desde atrás como Raúl Albiol y el conjunto del Real Madrid que pese a perder 3 por 0 el partido nunca bajó los brazos. Y eso conllevó a que el partido se fuera al alargue. Partido que terminó 3 por 1 en los 90 minutos y en el alargue apareció el que siempre aparece, Karim Benzema. Vamos a hablar de lo que sucedió en el partido del Bayern Múnich. Un compromiso donde el Real tenía la ventaja luego de haber ganado en condición de local 1 por 0. El conjunto del Bayern apretó, el conjunto del Bayern insistió, pero el submarino amarillo aguantó. En el segundo tiempo, en el minuto 52, tras asistencia de Thomas Müller, Robert Lewandowski pone el primero del partido y se ponía el dulce a mordiscos. Todo parecía que se iba al alargue. Pero en los minutos finales, uno que había recién ingresado, el nigeriano, hablamos nosotros de Chubuese, marcó el 1 por 1. Y con ese marcador, más el marcador que se consiguió en condición de local, el conjunto del submarino amarillo deja para mí, por fuera uno de los candidatazos a llevarse de esta Champions League. Ahora vamos a ver qué sucedió en el estadio Santiago Bernabéu, donde el conjunto del Real Madrid tenía una ventaja de dos goles. Había terminado el partido en condición de visitante 3 por 1. Empezaría ganando, palo, el equipo del Chelsea. Porque muy temprano, en la primera parte, a los 15 minutos, Manson Mou pone el primero del compromiso. Luego, en el minuto 51 del segundo tiempo, el 2 por 0. Y ya la serie se iba al alargue. Inclusive, hubo gol del conjunto del Chelsea y lo anulan. El partido se le complicaba, pero muchísimo al Real Madrid. En el minuto 75 aparece el alemán, Timo Werner. Y señoras y señores, pone ese partido 3 por 0. Y la serie se estaba quedando 4 por 3. Y estaba quedando por fuera el equipo de Carletto Ancelotti. Pero el Madrid sacó virtudes. El Madrid sacó experiencia. Había ingresado hace algunos minuticos. Hablo yo de Rodrigo. Y en el minuto 80 marca el 3 por 1. Alargue. Un alargue donde el Real Madrid supo controlar al Chelsea, que físicamente se le vio un poco cansado, se le vio un poco agotado. Y en el minuto 96, tras centro de Vinicius, aparece el gato Karim Benzema y pone cifras concretas para un partido 5 por 4. Vaya triunfo del equipo galáctico y vaya triunfo del Villarreal. El Villarreal tendrá que esperar al rival que seguramente puede ser de momento el equipo del Liverpool. Mientras que el Real Madrid tendrá que esperar el ganador entre el conjunto del Atlético de Madrid y el Manchester City. Series bastante complicadas. Bueno amigos, esto ha sido todo lo de la Champions. Déjenme un pulgar arriba. No siendo más les digo, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Se puso buena la Champions.